Bueno, acá estamos llegando al teatro, estamos con Milet, estamos con Fede, Chato, un saludo ahí. Hola, hola, Marcia. Y acá está el encuentro de Spiderman, costado al costado, estamos pasando un gran encuentro de Spiderman. Bueno, acá hay gente puteando, es el obelisco, estamos llegando. Los Spiderman, quiero ver los Spiderman, por favor, los amo. El encuentro nacional de Spiderman. No sabía que existían los encuentros de Spiderman. Acá hay uno, Marcia. Acá hay uno, acá pasamos, miren lo que son los Spiderman acá. Por favor, ahí va. Mirá, ahí está, pasamos colgados los Spiderman. Acá hay uno de semáforos, miren el Spiderman que vamos a cruzar. Ahí pasamos un Spiderman, ¿ves? Todos con la cara de Spiderman, tapados, ¿no? Acá están muchos Spiderman, solo llegando al tabariz. Acá estamos. Vamos a mostrarle a Milet lo que es una obra argentina, brujas, con la diosa de Moria Casano. Por fin vemos brujas. Por fin vemos brujas, acá estamos.